Hola, ¿cómo estás? Me da gusto volver a verte Me siento muy nervioso, lo habrás notado ya Es que jamás pensé que vendría a encontrarte Te ves muy linda y parece que contigo no ha pasado el tiempo Hola, ¿ya lo ves? Mi semblante no es el mismo La vida no me ha tratado muy bien Por mis errores o algún egoísmo Te sentí segura al decir adiós Por eso nunca intenté buscarte Ahora que te veo, dime cómo estás Ahora que te veo, dime cómo te vas Cuéntame cómo te ha ido ¿Qué ha sucedido? Te va mejor sin mí En mi vida nunca tuve la fortuna de encontrar un nuevo amor Cuéntame cómo te ha ido Lo que ha sucedido te va mejor sin mí En mi vida solo tuve el gran amor Ese amor eres tú Ahora que te veo, dime cómo estás Ahora que te vas Ahora que te veo, dime cómo te vas Cuéntame cómo te vas Cuéntame cómo te ha ido Lo que ha sucedido Lo que ha sucedido te va mejor sin mí En mi vida solo tuve el gran amor Ese amor eres tú Ese amor eres tú Lo que te vas Cuéntame cómo te vas Lo que me tragué Cuéntame cómo te vas